No te pierdas hoy, el próximo episodio de Amor en Blanco y Negro. Hola. Siento tanta lástima por ti, pero más por Avidin. Si Avidin supiera que ese niño que abraza y ama es en realidad tuyo y de Kunet. Ella es la culpable de todo. Pero claro, tu amor por ella no te deja ser objetivo. ¿Qué pasa, Avidin? Un nuevo episodio de Amor en Blanco y Negro. Hoy, solo por Canal de Drama. ¡Gracias!